Este martes, durante su alocución en medios oficialistas, la vicepresidenta Rosario Murillo advirtió que no permitirán alteraciones de ningún tipo, esto al llegar el cuarto aniversario del estallido social del año 2018. En víspera del cuarto aniversario del estallido social en el año 2018, la vicepresidenta Rosario Murillo dedicó al menos 17 minutos de su intervención en medios oficialistas para advertir que no permitirán ningún tipo de alteración en el país. Unos cuantitos no están aquí y si acaso queda por ahí algún rezagado, bueno, ya saben porque la mayoría queremos paz, paz y bien, paz y vida digna, paz y bienestar, trabajo, educación. Continuó su discurso descalificando a los opositores del país. Ni perdón ni olvido para quienes rompieron la paz tan preciada en un pueblo que ha sufrido tanto, ni perdón ni olvido para los que mienten, engañan, falsos y falsos también como profetas o como pastores, ni perdón ni olvido. Murillo culpó a los opositores de haber generado millonarias pérdidas económicas en Nicaragua.